Dixit es un creativo juego de deducción para mayores de 8 años, de 3 a 8 jugadores con una duración de 30 minutos aproximadamente. Para ganar debes hacer la mayor cantidad de puntos adivinando pistas en cartas de arte abstracto. Para empezar se elige un color de fichas, se reparte 6 cartas para cada jugador y se reparten las fichas de voto. Se elige a un jugador para que sea el cuentacuentos, el cual tomará una de sus 6 cartas y dará una pista sobre ella, con alguna frase, canción, sonido, lo que sea, para engañar o no a los rivales y puedan adivinar cuál es la carta que mejor se adapte a la pista. Todos los jugadores eligen entre sus cartas la que mejor se adapte a la pista y la ponen en el tablero, se barajan y se revelan las cartas elegidas. Todos los jugadores votarán por la carta que creen que es la del cuentacuentos, con la ficha de voto. Una vez que todos hayan votado, comienza la ronda de puntuación. Mueve tu ficha en el tablero con tus puntos asignados y el primero en llegar a 30 puntos será el ganador. Este juego también cuenta con varias expansiones para aumentar mucho más la diversión. Encuentra este y muchos más juegos divertidos en nuestra sección de juegos de mesa, visitando en market.p.com ¡Compra!